Mi nombre es Olga, pertenezco a la Escuela Agrotécnica Nº 327 de Vigan, yo soy la Vicedirectora. Ya hace varios años que venimos a este evento al INTA y realmente vemos mucho entusiasmo en los alumnos porque ven muchas actividades que ellos estudian allá y realmente les resulta una práctica muy interesante y los entusiasma para seguir con actividades en la escuela o iniciar nuevas propuestas, o sea que los motiva muchísimo a los alumnos, en especial de estas escuelas que tienen una amplia relación con el INTA, ¿no es cierto?, por los temas que se tratan. Bien, me cuentan un poquito qué es lo que recorrieron acá hoy en la Estación Experimental. Sí, bueno, mi nombre es Gabriela, soy la otra docente que acompaña a los chicos de la Escuela de Vigan. La verdad que hicimos un recorrido muy lindo, muy completo. Estuvimos por, bueno, la Estación Meteorológica, nos mostraron todo el funcionamiento de las bases, las que son de uso convencional, automática, bárbaro, que no conocíamos. Después fuimos a lo que se hace a campo, las hortalizas a campo nos mostraron la cosecha de otoño-invierno, siempre cosecha de otoño-invierno. Después estuvimos en un centro de sanidad para después, tienen una comercialización con los viveros de la zona para vender ramas con yemas aptas, sanas, de alta sanidad, para que ellos después realicen los injertos y los puedan vender, vender los productos sanos. Bueno, también nos mostraron una charla sobre valor agregado, que es algo nuevo, que lo hacen por primera vez, que nos encantó, a los chicos les gustó mucho. Mucha información y bien dada, muy clara, además. Y bueno, después estuvimos con una charla y un video de micropropagación in vitro, que también nos gustó mucho. La verdad que es lindo porque los chicos se incentivan, les enseña, y también es un complemento para la materia que ellos tienen justamente en este año, que es producción de plantas en el vivero, que los ayuda a algo más, algún tipo de información más que en la escuela no la ven. Muy lindo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.